Muy buenos días, para entender todo lo que tiene que ver con el tema de las reacciones químicas hay que analizar ciertamente cada reacción paso por paso que es lo que me quiere decir cada reacción y ubicar los elementos que hacen parte en esa reacción en la tabla periódica. Por ejemplo, al hablar inicialmente de lo que son las reacciones de síntesis, sabemos que toda reacción de síntesis es aquella que se da entre un compuesto A y un compuesto B que al unirse me va a dar un producto AB en donde están los mismos átomos existentes pero se recombinaron de una manera diferente. Eso cumple el principio de conservación de la materia y es muy importante que tengamos eso en cuenta porque más adelante tendremos que ver todo el tema de balance o de ecuaciones. Por ahora, para entender bien el concepto de reacciones de síntesis y poder saber predecir qué me va a dar una reacción química, debo saber ubicar los elementos que están en la parte A y B en mi tabla periódica. Para ello siempre tienen que recordar que la tabla periódica está dividida en dos partes importantes. Los que son metales, que son bastante la mayoría, y los no metales, que son un grupo pequeño que se encuentra a su izquierda en la tabla periódica. Entonces, al identificar todo lo que tiene que ver con metales y no metales, podemos predecir qué nos va a dar esa reacción. Entonces, empecemos por lo más básico. Cuando yo identifico, por eso es bueno saber bastante nomenclatura inorgánica para saber de qué compuesto estoy hablando, que mi compuesto A es un metal. ¿Por qué? Porque yo cuando lo analicé, vi que se encontraba en esta parte de la tabla periódica. Ya sé que es un metal. Se combina con un no metal que se encuentra en esta parte de acá. Enseguida yo sabré que mi resultado me debe dar lo que se denomina una sal. Pero, ojo, esa sal es una sal bastante sencilla. Normalmente son sales binarias que no poseen el oxígeno. Son sales bastante sencillas cuando se da ese compuesto. Ahora, si yo voy a trabajar con compuestos metálicos combinados con el oxígeno, que son los llamados óxidos, yo tengo que saber cuál es el elemento es el que está al lado del oxígeno en mi óxido. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo un óxido, yo debo saber cuál es el compuesto que está al lado de mi oxígeno. Acá tengo este óxido, debo saber cuál es la naturaleza de ese compuesto que está al lado. Si yo sé la naturaleza, ese compuesto que está al lado, si es un metal o un no metal, puedo también predecir la reacción química. Es decir, si yo tengo un óxido metálico, es decir, que el que está al lado del oxígeno pertenece a esta tabla periódica, yo estoy hablando de un óxido metálico, como por ejemplo el sodio. El sodio, si ustedes se dan cuenta, se encontrará en este lado. Por lo tanto, eso es un óxido metálico. Todos los óxidos metálicos, al combinarse con el agua, me van a producir los llamados hidróxidos. Y los hidróxidos, para que se recuerden, los hidróxidos son los que siempre tienen este grupo OH. A veces lo tienen entre paréntesis, a veces lo tienen con un numerito afuera, o no lo tienen entre paréntesis, dependiendo la valencia del átomo que está al lado. Pero siempre esa es la forma de predecir qué es lo que me puede dar. Ahora, si yo no estoy hablando de óxidos metálicos, sino que me voy a los óxidos no metálicos, como por ejemplo este que tengo acá, que es SO3, el azufre es un no metal, lo encontramos por este lado. Esos óxidos no metálicos, cuando se combinan con el agua, me van a producir lo que se llaman los ácidos. Pero estos ácidos, ustedes también los conocen como ácidos obsácidos, porque normalmente ellos tienen un oxígeno en su molécula, en la molécula de oxígeno, a diferente de los hidrácidos, que ya verán cómo los obtenemos. Entonces, estos ácidos van a ponerse obsácidos, porque tienen un oxígeno. ¿Cuál de estos? Por ejemplo, este H2S4. Ese es un ácido obsácido proveniente de la combinación de un óxido metálico más el agua. Ahora, sí, vamos a trabajar combinarlos con el oxígeno. Cuando hablo de combinarlo con el oxígeno, es el oxígeno que es el oxígeno molecular. Entonces, que es el que está más que todo en el ambiente. Vamos a ver, el oxígeno cuando se combina con metales y no metales, te va a dar los respectivos óxidos de acuerdo con la característica del compuesto que tiene al lado. Es decir, si mi oxígeno lo combino con un metal, pues me va a dar un óxido metálico. Ahora, si mi oxígeno lo combino con un no metal, me va a dar simplemente un óxido no metálico. Y recuerden de que siempre la naturaleza del átomo la pueden identificar en este lado. Metales y no metales. Ahora, ¿qué pasaría si yo combino un óxido metálico y un óxido no metálico? Como son óxidos, poseen metales y no metales y tienen el oxígeno, me van a dar lo que se llama una sal. Pero esa sal también tiene un nombre peculiar. Se conoce como una oxisal. ¿Por qué? Porque es una sal compuesta que también tiene oxígeno. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Es una sal bastante compuesta. No es una sal binaria como el NaCl, porque viene proveniente de los óxidos. Y también podemos analizar uno de los últimos, que es cuando un no metal se me combina con el hidrógeno. El hidrógeno siempre es hidrógeno molecular. Un no metal se me combina con el hidrógeno, me va a dar un ácido. Pero ese ácido tiene una característica. Que también se conoce como hidrácido. Porque solamente es un ácido que posee hidrógeno y el no metal, pero no posee oxígeno. Esto es muy importante a la hora de saber predecir qué me va a dar una reacción. Si yo logro identificar primero esta parte, cuáles son óxidos, cuáles son hidróxidos, cuáles son ácidos, oxácidos, cuáles son todo lo que tiene que ver con metales y no metales, se podrá predecir de la mejor manera que me puede dar una reacción de síntesis cuando combino A y B elementos.